Es lunes, estamos iniciando semana y qué mejor que hacerlo con buena música. Estamos con Dr. Crápula. Los chicos nos están acompañando hoy acá en el estudio. Bienvenidos a Panorama. Muchas gracias. Bueno, señores, están estrenando video de su canción Más que Bien. Empezamos por el principio. ¿Dónde la hicieron? ¿Cómo escogieron la locación? ¿De qué se trata? Mejor dicho, todo. Bueno, el video de esta canción, que es una canción de amor, que empezó siendo una carta de amor, se volvió un poema y se terminó convirtiendo en una canción. Después hicimos un video bellísimo en el Parque Arbí, Parque Ecoturístico que queda allá en Medellín, cerca de Río Negro también. Y nuestro director, Fernando Puerta, se hizo un video bellísimo, además grabado en 4K, ultra resolución. Bueno, chicos, nos están contando ahorita que ya llevan 18 años juntos. ¿Cómo ha evolucionado el grupo desde los inicios? Pues yo creo que hemos profundizado en los ritmos que nos gustan. Cada vez tratamos de volver a nuestros orígenes, siempre en cada disco. Hacemos cosas diferentes, pero también retornamos como a lo que nos gusta. Hemos cambiado, yo creo que ahora somos más familiares, ahora ya no hacemos tanta fiesta. Ya son más maduros, ya crecieron, ya no son aquellos chiquillos. Yo ya crecí, pero sigo siendo un adolescente toda la vida. El rockero siempre tiene un adolescente. Eso es lo importante. Bueno, chicos, ¿qué proyectos vienen? ¿En qué están profesionalmente hablando? Vamos, empezamos gira, vamos en junio para México, mitad de año Europa, septiembre Estados Unidos, y cerramos aquí en Colombia en una gira con unos amigos. Entonces, en una gira que ya les vamos a contar con ustedes. Bueno, chicos, ustedes durante tantos años, yo digo que ustedes ya son como un matrimonio, no han tenido peleas, no han pensado alguna vez en separarse de pronto. Somos como un buen matrimonio, que los malos matrimonios se acaban muy rápido. No, siempre tenemos diferencias, pero en la diferencia está también el diálogo, en la diferencia está la construcción. Son 18 años ya, es que empezamos muy jóvenes, pero ya nos hemos visto los unos a los otros casándonos, teniendo hijos, realizando sus vidas familiares, todo es muy lindo. Bueno, ¿y qué tal se invitan a todos los televidentes para que vean el video y no se lo pierdan? Y ustedes al final se van a despedir cantando, ¿no? Sí, claro, vamos a cantar la canción. Germán, por favor. Sí, amigos, aquí el Dr. Crápula presente, un abrazo para toda la gente que nos sigue, vean más que bien, es un video súper bonito, búsquenlo en YouTube. Chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Panorama, ustedes no se despeguen porque ya Dr. Crápula vuelve al final de nuestro programa, pero nosotros continuamos con mucho más. Ya venimos. Qué lindo Panorama. ¡Gracias! ¡Gracias!